Hola, ¿qué tal? Seguimos con las clases del curso de SEO gratis de formaciononline.eu y ahora sí que sí vamos a ver uno de los plugins fundamentales para optimizar el SEO de nuestra página web. Se trata de Yoast SEO y es un plugin digamos como muy parecido a Jetpack en el sentido de que incluye muchas cosas, muchas configuraciones que nos van a permitir optimizar prácticamente toda la web. Una vez lo tenemos instalado, tenemos aquí la página principal en el que nos puede hacer un tour por toda la configuración del plugin, las modificaciones y restaurar la configuración predeterminada. Si metemos la pata o creemos que hemos cambiado demasiadas cosas, pues bueno, con este botón lo podríamos recuperar. Vamos a información de la compañía. Como veis aquí tenemos el nombre del sitio web que es curso de SEO gratis y un nombre alternativo, pues curso de SEO gratis online. Aquí podríamos poner un alias en el caso de que fuera una empresa o un claim, por así decirlo. Nosotros aprovechamos para meter una segunda palabra clave que es SEO gratis online y aquí indicamos si se trata de una compañía o de una persona. En nuestro caso, pues bueno, ponemos compañía, el nombre de la compañía curso de SEO gratis y el logo de la compañía que sería esta imagen que ya la tenemos subida, que es la imagen de cabecera que utilizamos también para el favicon, que en este caso no nos lo está sacando. Y para qué sirve esto también, pues para que el plugin informe a Google de la información de esta compañía. En el caso de que tuviéramos una página corporativa, cuando la buscáramos nos aparecería información relacionada en la parte de la derecha. Por ejemplo, en mi caso, si buscas periodista freelance Valencia, a mí me muestra automáticamente aquí a la derecha toda mi información, también porque estoy en Google Places, pero si necesitara un logo, pues me lo pondría aquí, por ejemplo. Sirve simplemente para eso. ¿Qué más? Vamos a la siguiente pestaña, que es Google Webmaster Tools, y aquí podríamos verificar nuestra web automáticamente con las metas que nos ofrece cada uno de los servicios para verificar que la web es nuestra. Nosotros lo hemos hecho automáticamente con un archivo subido a la raíz de la web en el hosting, con lo cual esto no nos hace falta. Seguridad. Esto es para que en las entradas, cuando hagamos un post nuevo, nos oculte la parte de la configuración, digamos, un poquito más avanzada y por si tenemos varios autores dentro del blog, pues que no puedan tocarlo. Y OnPage es una cosita nueva que han sacado, que todavía no he tenido tiempo de investigar, pero bueno, está marcado por defecto. Como veis, en el menú tenemos títulos y etiquetas meta, social, sitemaps, avanzado, herramientas, consola de búsqueda y extensiones. Vamos a ir viéndolas una a una para que sepáis de qué va cada cosa. Primero vamos a títulos y etiquetas meta. Bueno, el separador es este de aquí, que aparece aquí arriba. Simplemente lo que va a hacer es separar el título de lo que queramos poner después, tanto en la portada, en las entradas táxica y categorías, y luego páginas de autor y archivos. Podemos elegir el que más nos guste, pero de hecho luego veréis que podemos modificarlo. Por ejemplo, si vamos a tipos de entrada, el separador sería este código de aquí. Cada etiqueta indica qué es lo que va para generar una plantilla. Esto indica que aquí va el título, aquí el número de la página, el separador y el nombre de la web. En este caso, si dejamos aquí puesto encima, vemos títulos y etiquetas meta, yo aseo, curso gratis seo. Bueno, pues cada una de esas partes se configuran de esta manera. Vamos a verlo más o menos más claro aquí, aunque ya os digo, aquí lo hemos optimizado. ¿Veis? Pone curso seo gratis básico en la etiqueta esta amarilla que nos sale, básico para WordPress, guión y el nombre de la web, formación online. Podríamos poner también curso de seo, pero ya sería sobre optimizar, porque curso de seo ya está puesto al principio. ¿Vale? Bueno, pues tenemos, este es el separador, podríamos elegir el que quisiéramos. Si vamos a la portada de la web, en este caso, como estamos utilizando una página propia, os la voy a enseñar, que es esta. ¿Veis? Pone página de inicio. Bueno, pues vamos aquí, hemos generado una plantilla propia, por eso nos da este error, porque no la encuentra, pero realmente es esta. Si venimos al final, cuando hemos instalado Yoast, nos aparece este recuadro gigante de aquí, ¿vale? Nosotros podemos hacer clic y poner el título seo, que es el que va a aparecer aquí arriba y es el que va a mostrar Google cuando muestre, cuando alguien busque nuestra web en Google. El que muestra es este. Si no hay ninguno especificado, nos mostrará el título de la página, que en este caso sería este de aquí, ¿vale? Pero por eso utilizamos este plugin, para optimizarlo y que se muestre lo mejor posible. Entonces, podemos incluso modificar este separador, por eso os digo que este separador es, digamos, el que va a utilizar por defecto. Bueno, la portada de la web, como ya habéis visto, si no utilizáis una página estática, lo podéis configurar aquí, y si no, pues os tendréis que venir a la página estática y aquí simplemente especificáis el título, la URL, no, la URL es arriba, y la metadescripción. La URL, como hemos visto en otras clases, se puede modificar desde aquí. En este caso, como la URL del curso, la principal, es esta precisamente, no la podemos tocar. Vale. Ahora vamos a tipos de entrada. Bueno, pues vamos a buscar una entrada para que veáis el ejemplo paso a paso. y vamos a escoger la primera, que es el SEO, vamos a cerrar esta, y aquí lo vais a ver más claramente. Bueno, aquí tenemos, le estamos diciendo que para esta entrada, bueno, que para las entradas en general, vamos para arriba, buscamos, disculpad, pero es que estoy yo un poquito de lío, nos muestre el título de la página, del post que estamos viendo, lo veis aquí, que es el SEO, la página, si tuviera paginación, es decir, página 1, página 2, luego el separador y luego el nombre del sitio. Y aquí veis que es el SEO, el separador y curso SEO gratis, que es el título de la página principal. ¿Qué ocurre? En este caso, pues bueno, como nosotros no vamos a optimizar a lo bestia, sino que estamos haciendo clases simplemente para explicaros cómo posicionar, pues bueno, nos da igual, pero sí que lo podríamos quitar, esta parte de aquí, porque ya tenemos SEO gratis, SEO, que es el SEO, estamos como sobreoptimizando demasiado el título, entonces podríamos poner que es el SEO y cualquier otra palabra clave que nos pueda interesar, que es el SEO. Podríamos hacer así, copiaremos el título, que es el SEO. Por ejemplo, técnicas y estrategias, por ejemplo, ¿no? Eso es. Y aquí simplemente la meta descripción, que es lo que nos mostraría Google cuando busques curso SEO gratis. Creo que estamos en segunda página y ya veis, no le estamos haciendo nada de SEO. Ah, mira, ya hemos pasado a primera. Curso SEO gratis básico para WordPress, formación online y esta sería la meta descripción, ¿vale? En el caso de la página principal. Fijaros que nosotros lo hemos optimizado dejando caracteres libres para la versión móvil, sobre todo, porque en versión móvil, aunque esto aquí no funciona, pero en el móvil la meta descripción sale más acortada. Y veis aquí, por ejemplo, este usuario, esta página sale con los puntos suspensivos, que muchas veces se puede hacer para generar intriga, pero en nuestro caso, pues queríamos dejarlo claro. Curso de SEO gratis, curso SEO gratis para aprender a posicionar en buscadores, ¿veis? Está bien acortada, con los caracteres justos para que se vea bien y ya está. Pues eso es la meta descripción que configuramos en esta parte, ¿vale? Luego tenemos las páginas. Es absolutamente lo mismo lo que hemos visto antes. Por ejemplo, la página del temario es una página estática, no es un artículo del blog. Y ocurre lo mismo. Establecemos la misma configuración, pero luego podemos cambiarlo dentro de esa propia página, como hemos visto antes en la página principal. De aquí, lo único que hay que decirle es no index follow a los archivos multimedia. ¿Por qué? Cada vez que añadimos un archivo multimedia a una entrada, se nos guarda en medios, que es la biblioteca de WordPress. ¿Qué ocurre? Que por defecto WordPress genera un post donde incrusta esa imagen, ¿vale? Puedes navegar por las fotos de tu blog como si fueran entradas del blog. Con esto le decimos que no las indexe y luego, creo que se pueden desactivar en otra pestaña, pero bueno, de esta manera le decimos que no las indexe porque es contenido irrelevante, ¿no? No tiene contenido, es solo una entrada con el título del nombre de la foto y la foto incrustada. Con lo cual aquí le decimos, no nos indexes este tipo de páginas. Las entradas y las páginas, sí. Y el follow simplemente indica que los enlaces que haya en esa página web, Google los va a rastrear y va a saltar de uno a otro y traspasando autoridad. La siguiente parte es la correspondiente a las categorías, etiquetas y formato. Categorías, pues lo mismo, podemos especificar que aquí nos incluya el título, el separador y el nombre de la página. Esto lo podemos hacer también para la descripción. Y dices, bueno, ¿de dónde sacamos estos códigos para generar la plantilla? Bueno, pues venís aquí a ayuda y aquí tenéis las variables. Estas son todas las variables que podemos utilizar, ¿vale? Y aquí tenemos las variables avanzadas. Nosotros nos vamos a quedar con estas porque ya os digo, como luego podemos editar cualquier parte, tanto en los posts, páginas como tags y categorías, realmente no es tan relevante. Lo que sí es relevante es decirle que las etiquetas no nos las indexe. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ir a formación online y si os fijáis aquí tenemos la nube de tags típica. Si yo ahora, por ejemplo, clico en cursos presentes... ¡Uepa! En belleza, mira. Vamos a belleza. Aquí nos ordenan los posts que tienen la etiqueta belleza. Imaginaros que tenemos la categoría que sea también cursos de belleza. Pues si Google nos indexara tag belleza y categoría belleza estaríamos mostrando absolutamente los mismos posts. Es decir, contenido duplicado. Con esto, por eso utilizamos el no index. No nos indexen las etiquetas pero sí las categorías. Que en el caso del curso de SEO son los temas. El tema 1 y el tema 2 son categorías. Si os fijáis, tenemos la categoría básico y lo que nos muestra es la descripción de la categoría. Y a continuación, todas las clases que hemos organizado bajo esa temática. Bueno, pues aquí sí que nos interesa que indexe esta página. ¿Por qué? Porque estamos hablando de SEO básico, que es una keyword interesante para un curso de SEO. Bien, pues las etiquetas no y el formato es para los distintos tipos de plantillas que nos puede generar nuestra plantilla de WordPress. Por defecto, no index follow y guardamos cambios. La siguiente pestaña son los archivos. Los archivos son las páginas por fechas. Yo quiero ver los posts que he generado en X mes. Pues aquí los puedo configurar para que no me los indexe. Porque ocurriría lo mismo que con las tags. Generaría mucho contenido duplicado. Entonces, la configuración buena es que para evitar el contenido duplicado, desactivar los archivos de autor siempre que solo haya un autor en una web. Ahora os enseñaré otro ejemplo. Y los archivos basados en datos podrían ser duplicados. Bueno, los archivos se refieren a las páginas por fechas. Entonces, añadimos no index follow, para que sí que siga los enlaces, pero no las indexe. Y desactivar los archivos por fecha. Porque en este caso no nos interesa generar un módulo que aquí muestre los posts que hemos publicado cada mes o cada semana. Luego, igualmente aquí generamos los nombres. Ah, bueno, os decía lo de desactivar los archivos de autor. ¿Por qué? En este caso, en el curso de SEO, nosotros somos el único autor. El usuario curso de SEO, que es el que está publicando los posts, aunque no los mostremos, se publican bajo un único autor. ¿Qué ocurre? Que en un blog normal y corriente, en la portada, tú mostrarías las últimas entradas de tu blog. Si solo hay un autor y generas esa página que muestra los posts que ha escrito ese autor, sería el mismo contenido. ¿Vale? Con lo cual, tenemos que desactivarlo. Si tenemos varios usuarios, no. ¿Por qué? Porque a lo mejor a un usuario sí que le interesa saber cuántos artículos ha escrito el autor formación online, por ejemplo, en este caso. Y ver otros que ha escrito otro usuario, como pueda ser yo, como Bruno Ramos, o otros colaboradores que han publicado. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, este creo que lo escribí yo. Y ahora podría venir aquí al final. Y aquí estoy. ¿Vale? Autor Bruno Ramos Lara. Y aquí podría ver cursos publicados por Bruno Ramos. Si yo clico, me llevaría a la página de autor. Si os fijáis, Autor Bruno Ramos. Y aquí muestra todos los posts que yo he escrito en formación online. Si yo fuera el único autor de la web, esta URL mostraría estas páginas, que serían también las mismas entradas que se muestran en la página principal. Por eso hay que desactivarlo solo si hay un único autor. Si hay varios, se puede mantener. Otra cosa ya es que os interese que los usuarios puedan navegar por las distintas páginas de los autores de vuestra web. Pero, recordad siempre desactivar los archivos por fecha y de autor siempre que haya un único autor. Aquí ya veis, podemos incluir texto. No significa que solo tengamos que incluir las variables. Podemos incluir el texto, por ejemplo. En este caso sería curso deseo gratis, autor en curso deseo gratis, página 1, página 2, etc. Y ya por último vamos a Otros. Y esta es una configuración delicada, por ejemplo. Si venimos al temario y vamos a la categoría de curso SEO básico en este caso, como hay poquitas entradas, y de hecho lo que vamos a hacer es que se muestren todas, no nos aplicaría. Pero, ¿qué ocurre? Si yo aquí tuviera paginación, es decir, que pusiera página 1, página 2, página 3, y nos mostrara 5 o 6 artículos por cada una, Google entiende que cuando lee esta página y lee esa paginación, Google lo que lee no es solo esta página, sino que llega aquí a los enlaces de paginación y lee el resto de páginas. De tal manera que yo le tengo que decir que sí me puede indexar estas páginas. ¿Por qué? Porque en este caso la plantilla, en el código fuente, ya le está diciendo a Google cuál es la página anterior y cuál es la página siguiente, para que no considere contenido duplicado, sobre todo por las metadescripciones que podemos poner en esta parte de arriba. Entonces, en principio, no hay problema en dejarlo sin marcar. ¿Qué ocurre? Hay otros SEOs que explican que, bueno, al fin y al cabo, la página más importante de una categoría es la página 1, porque al fin y al cabo el usuario quiere llegar a esa página donde está, digamos, el origen de todo el contenido organizado en esa categoría. También tienen su parte de razón, pero si Google nos indexa la página 2, la página 3, los posts van a ir corriendo a medida que vamos publicando nuevos, con lo cual puede ser útil para el usuario llegar a hacer una búsqueda y que entre directamente a la página 2, a la página 3 o a la 20, la que sea, a través de Google. Nosotros estamos haciendo pruebas y no da ningún problema, pero sí que hay que tener en cuenta esta parte de aquí, que tengamos la página, por ejemplo, que aquí tengamos la variable página, ¿por qué? Porque la página 1 y la página 2, etc., van a tener la misma estructura, con lo cual Google podría decir, y eh, tenéis el título y la metadescripción duplicadas. En el momento en el que tú introduces una variable, como puede ser la página que estás viendo, ya Google no lo considera contenido duplicado. Sería un fallo mínimo, pero habría que corregirlo, porque si queremos posicionar bien, no tenemos que tener errores. Y esa es la explicación, a grandes rasgos, de para qué sirve este ajuste de las subpáginas, ¿vale? Utilizar etiquetas meta, que bueno, esto sería para meter las meta keywords, que eran otras metas, al igual que tenemos el meta title, que es este de aquí, el título es el de aquí, el que hemos metido en la entrada, este sería el título, luego tendríamos la metadescription, que es la que hemos visto aquí, y luego tendríamos las meta keywords, que serían estas, por ejemplo, que es el SEO, que es SEO, SEO... Esto ya no se utiliza, pero bueno, no está de más ponerlo, porque aunque Google no las utilice para posicionar, otros buscadores sí las utilizan, y luego, además, hay directorios que automáticamente rastrean internet, y pueden utilizar esas keywords para categorizar tu contenido, con lo cual, pues bueno, no pasa nada, siempre que no os paséis poniendo más de 10 keywords, no hace falta tantas, simplemente palabras clave, separadas por comas, que describan el contenido de esa página. ¡Uy! Cuántas pestañas... Tengo ya muchas pestañas, voy a ir cerrando, porque si no me voy a liar. Vale. Añadir la etiqueta MetaRobots, no DP y no Yahoo, bueno, esto es para... para que asegurarnos de que Google va a coger la metadescripción que nosotros hemos indicado aquí, y no del directorio de Moz, ni del directorio de Yahoo. No tiene más historia. Lo dejáis marcado, y ya está. Ahora vamos a la parte social. Si os fijáis, cuando compartimos algún contenido en Facebook, vamos a hacer la prueba, Facebook lo que hace es una precarga del contenido de esa página web. Lo veis, ¿no? Tenemos aquí la imagen, el título y la descripción. Bueno, pues hay veces que esto no suele funcionar bien, o queremos darle una apariencia distinta a la que tendría en cualquier otra red social, ¿no? Podemos configurar esto, tanto para Facebook, Twitter y Google+. Pero primero, lo que tenemos que hacer es configurar todas estas secciones. Como veis, no las tenemos configuradas, porque no tenemos página de Facebook específica para este curso. Ahora lo rellenaremos. Entonces, aquí simplemente indicar la URL de la página de Facebook, el nombre de usuario de Twitter, el nombre de usuario sin la arroba, si no recuerdo mal. La URL de Instagram, LinkedIn, bueno, todas las redes sociales. En Facebook le decimos que añada metadatos Open Graph y URL de la imagen principal. En este caso, como habíamos visto antes, aquí en general, tenemos la información de la compañía, vamos a utilizar esta misma imagen, que es el logo, aunque podríamos utilizar la de la página principal, que sería la más recomendable, porque es la que nos muestra este tamaño, ¿vale? Venimos aquí, esta sería la URL de la imagen, y luego ya si queremos conectar las estadísticas de la página de Facebook, pues simplemente añadiríamos los administradores desde aquí. Luego, en Twitter, absolutamente lo mismo, pero aquí, esta información, que es la que nos va a sacar Twitter cuando compartamos el enlace, podemos decirle que sea sumario o sumario con imagen grande. Esta es la mejor, porque el tweet que lancemos con el enlace destacará mucho más en el timeline de los usuarios que nos estén siguiendo. En Pinterest, podemos verificar nuestra cuenta de Pinterest respecto a nuestro WordPress. Se puede hacer con un código HTML que nos dan, o subiendo un archivo, que es como nosotros lo hemos hecho. Y por último, Google+, añadimos los metadatos de Google+, y aquí la página de Google+, en el caso de que la tuviéramos. Nosotros directamente pondríamos la de formación online, y ya está. Simplemente sería copiar esta dirección, le daríamos a guardar, y ahora pues haríamos lo mismo, voy a ir cerrando, haríamos lo mismo con Twitter, no, sí, con Facebook, y las meteríamos aquí. La página de Facebook, que es formación online.eu, el usuario de Twitter, que es formación online, con un 1, y la página de Google+, otra vez, aquí. Y ya está. Con esto lo tendríamos todo configurado. Ahora vamos a hacer esto rápido, vamos a buscar la imagen que tenemos nosotros para el curso, que es esta, ¿veis? Estos son los datos OG, Open Graph, que hemos configurado tanto en Google+, Twitter y Facebook, que ya nos los está metiendo, pero aquí en Facebook le tenemos que decir cuál es la imagen. De tal manera que nos aseguramos que siempre que alguien comparta el curso de SEO, la página principal, nos va a mostrar esta imagen, que es la de la cabecera que tenemos en la web. ¿Vale? Vale. Esto por aquí, y ya está. Las cuentas, Facebook, Twitter, en grande, Pinterest y Google+. Muy bien, pues ya lo tenemos todo. Sitemap.xml. ¿Qué es esto? Bueno, el sitemap es un archivo tal que así. Es un archivo que vamos a enviar a Google a través de Search Console donde le indicamos la organización de nuestro contenido por páginas. Tenemos los posts, las páginas y las categorías. Son archivos que simplemente recopilan cada una de las URLs que conforman nuestra web. En este caso, tenemos los artículos, aquí tenemos las páginas estáticas, como veis, la página principal y la página del temario. Y luego, las categorías que tenemos publicadas hasta ahora. ¿Vale? Simplemente, activamos la casilla para que lo genere. Le decimos la cantidad máxima de entradas que puede organizar. desactivar el sitemap de autor de usuario, lo que estábamos viendo antes, lo de las páginas del autor para que no nos las incluya porque en este caso solo hay un único autor. Tipos de entrada, que solo nos incluya las entradas y las páginas, las imágenes, como hemos dicho antes, que no nos las incluya. Y luego aquí podríamos excluir páginas concretas. Por ejemplo, si tenemos una página estática con contenido solo para usuarios premium y no queremos que Google la rastre y la puede indexar, la podríamos indicar aquí. Y en taxonomía es igual. Como no utilizamos etiquetas y formato, marcamos para que no nos las incluya, pero sí las categorías. Ya está. Es así de sencillo. Luego, en clases más adelante os enseñaremos cómo enviar el sitemap a Google y esto lo que facilita es que Google rastre esas páginas y las indexe un poquito antes porque le estamos enseñando cómo está estructurada toda nuestra web y le facilitamos el camino. Vamos a avanzado. Que es la siguiente pestaña. Activar las migas de pan. Las migas de pan es esto. Vamos a ver la entrada. Si fuéramos a una clase en este caso creo que no las tenemos activadas exacto porque no nos interesa tanto y bueno, realmente nos va a aportar por ahora bien poco porque tenemos poco contenido. Pero las migas de pan las podemos ver en formación online. sería este camino de ruta que nos indica dónde nos encontramos actualmente respecto a la página principal. Cuando tú entras en un post tenemos inicio cursos gratis y estamos en el post 135 cursos y tutoriales gratis de hostelería. ¿Vale? ¿Por qué? Sirve tener esto aquí. Si buscáramos esto que no sé si lo habrá indexado ya bueno, por ejemplo aquí veis formación online cursos cursos gratis nos está destacando la página principal y a continuación la categoría sobre la que está ese artículo. Es una manera de mostrarlo de forma más amigable de cara a Google y además es un fragmento enriquecido que Google sabe reconocer y sabe de qué va. ¿Vale? Si os fijáis aquí en el Magister pues le pone la barra y la URL. Queda mucho más bonito tenerlo así porque además de cara al usuario es muy fácil entender cuál es la estructuración de la URL. Sirve para eso básicamente. Si nuestra plantilla no las incluye pues las podemos activar y en este artículo te explican cómo implementarlo en tu plantilla. ¿Vale? Es muy sencillo pero sí que es verdad que hay que tener un poquito de conocimientos de PHP para saber dónde colocarlo exactamente y no cargarte nada. La siguiente pestaña es otra de las más importantes porque es la que en la que vamos a especificar cómo va a ser la estructura de nuestras URLs. Bueno, por defecto WordPress incluye la categoría base category. ¿Vale? Esto si no lo tocamos en WordPress sería tal que así. Nuestra estructura sería así. Con lo cual al meternos este category que indica la categoría es básico y dentro de básico está el nombre del post además de hacerlo muy largo esto no aporta nada con lo cual con este plugin podemos decirle que lo quite. Y así la URL es mucho más corta y además curso de SEO gratis básico que es el SEO es fácil de entender y de relativamente fácil de recordar sobre todo la categoría que quedaría así. Redireccionar las URLs de archivo adjunto hacia la URL del parent post ¿Esto qué es? Lo que os comentaba antes cuando publicamos una imagen WordPress nos genera una página que está oculta digamos al usuario pero que sigue existiendo donde nos muestra esa única imagen pues lo que le estamos diciendo es cuando subas una imagen redirige automáticamente al post donde está incrustada de tal manera que el usuario siempre va a acabar en el post donde esté esa imagen y no en la página con la imagen. Vale. La siguiente opción es quitar las palabras stop que se llaman por ejemplo si este es el que es el SEO esta opción lo que haría sería quitarnos estas palabras los artículos preposiciones y demás ¿Qué pasa? Que nosotros pues queremos utilizar el lenguaje natural y además porque que pondríamos que es SEO quedaría un poco raro entonces preferimos editar nosotros manualmente las URLs y que esto no toque nada. Eliminar variables repli2com esta es importante si vosotros dejarais un comentario en una clase cuando yo fuera a contestar le daría al típico botón de responder a este usuario eso lo que hace es generar una URL con este parámetro aquí si yo no lo quito Google me va a indexar tanto la URL con este parámetro como sin él con lo cual sería contenido duplicado así que le decimos que esto nos lo quite y imponer barra diagonal al final es simplemente que todas nuestras URLs acaben con esa barra diagonal se puede poner o no eso es indiferente lo único es que lo hagáis desde un principio para que no generar contenido duplicado y ya está y esta tampoco nos haría falta porque bueno las URLs feas lo que haría sería redireccionar y bueno es una historia entonces nada no hagáis caso de esto ocultar enlace RSD el manifiesto ocultar enlace corto de entrada y los enlaces de RSS así es como lo tenéis que tener y ya está y luego por último tenemos esta pestaña de RSS que si alguien viera nuestro contenido a través de RSS vea que la entrada original está publicado en este link y en este blog de tal manera que si alguien nos copiara por ejemplo a través del feed de RSS esta información siempre aparecería ahí nosotros como lo tenemos bloqueado no se vería pero por ejemplo en formación online si que lo tenemos para facilitar a los usuarios que puedan suscribirse por RSS y en principio creo que debería aparecer por aquí la entrada 135 cursos aparece primero en formación online vale para que siempre hay un enlace de vuelta al post original si tú clicas te lleva el post simplemente sirve para eso y ahora vamos a uno de los últimos menús que sería editor de archivo editor masivo importar y exportar y recalcular calificaciones nos vamos a centrar simplemente en editor de archivos editor masivo es para editar los títulos y metadescripción de forma masiva de todos nuestros post pero aquí vamos a ir a lo más importante que es que podemos modificar el archivo robots y el archivo htaccess para en este caso indicarle a google como debe indexar nuestra web y aquí esto no lo vamos a tocar porque ya lo hace automáticamente el plugin de la caché y el módulo rewrite para las redirecciones así que no os preocupéis porque luego lo veremos más adelante en otras clases pero que sepáis que esto está aquí y además es muy útil porque no tenemos que entrar al servidor por ftp sino que desde aquí podemos configurarlo consola de búsqueda creo que esto era nuevo de la última vale si esto es para conectar directamente el plugin con search console que lo veremos más adelante y que en nuestro caso no lo hemos utilizado pero simplemente para autorizar el acceso y luego otras extensiones que nos da el plugin que es por ejemplo localseo niseo videoseo y joas premium pero bueno estas son configuraciones de pago que en este caso pues no nos van a hacer falta con esto configurado ya tendríamos bastante bien optimizada la web para empezar a trabajar y a elaborar contenido optimizado para Google vale que bueno ya os dimos bastantes pistas y claves sobre todo aquí en factores de SEO y estructura de contenidos optimización del SEO de páginas y artículos pero bueno no os preocupéis porque en clases posteriores lo iremos viendo de forma pormenorizada tal como hemos estado viendo en las entradas que os explicaba y ya está esto es lo más importante de Yoast así que nada nos vemos en la siguiente clase hasta luego